El tiempo no va a lograr borrar Cosas que el tiempo no va a lograr borrar Las experiencias, los golpes, los insultos Tanto en carne propia como viendo a los compañeros, a los hermanos de cautiverio Nos han enseñado a que no podemos olvidarnos Y una forma de hacer memoria, de recordar, de recuperar la memoria Es a partir de las obras de arte A partir en este caso de utilizar un material antiguo como el hombre La cerámica Y a partir de eso expresar el sentimiento que nos acompaña Y que bueno, hay que compartirlo con los demás Y que no podemos olvidarnos Los años de la dictadura han sido prolongados Han sido casi 30 en Bolivia Esos años han cercenado la vida de hombres, mujeres, jóvenes, niños Y cuando éramos estudiantes del nivel secundario Nos tocó enfrentar a las dictaduras Y porque manteníamos un ideal distinto a los gobiernos militares Nos tuvieron presos durante mucho tiempo en las cárceles No solo de nuestra tierra natal Sino también de otros departamentos Me tocó vivir la dictadura de don Luis García Mesa Hasta el año 1980 Bueno, son cosas que no se pueden olvidar Y tampoco se pueden dejar pasar desapercibidas Quienes hacemos arte sabemos que el arte tiene que estar destinado a una función social La función social en este momento es la difusión Es refrescar la memoria colectiva Y es reavivar el compromiso de los jóvenes De la edad mediana, de los adultos Y de los ancianos Quienes han tenido que sufrir en carne propia Entonces, el arte no puede ser sin intención El arte no puede pasar desapercibido El arte tiene que tener un compromiso social Y eso es lo que estamos demostrando en esta noche El arte no puede pasar desapercibido El arte no puede pasar desapercibido